¿Qué onda, manita? Pues ya estamos aquí, como ven, ya tenemos más producción. Ahorita, pues también está grabando esta cámara, pues para que tú vayas grabando allá. Ya pasó un año, es increíble, y pues mira, seguimos acá. La gente está empezando a llegar, banda, miren ustedes aquí, compran su boletito. Pasan por seguridad el respectivo filtro y con su boleto ustedes pueden venir aquí a recoger el vasito y una degustación de cerveza que les van a hacer. Vean aquí la banda cómo está. Entonces, bueno, pues vamos a hacer las primeras impresiones. Ya saben qué es lo que generalmente nosotros también hacemos. Ya nos encontramos por ahí a varias caras conocidas. Ahorita ya en su momento estaremos grabando. Ahí están nuestros compitas. ¿Cómo ve que no? Estamos empezando. ¿Ahora con qué? ¿Con qué casa cervecera te encontramos? Ahora ya, ah, mira. Justamente, ¿qué ahora ya? No, está super bien. Ahorita pasamos para... Como podrán ver, se están instalando apenas ahorita los productores. Llegamos temprano, llegamos temprano ahora. Así que esa es la idea, ¿no? Porque luego en las tardes también se atasca y es más difícil grabar. Es mucho más complicado. Pero bueno, miren, así con impresiones generales de lugares grandes. La misma ubicación del año pasado. Un escenario en donde al rato va a haber música en vivo de supongo que de todos los géneros. Por ahí hay más insumos, por ahí hay comidas. Ahorita vamos a ver cómo está la situación. Miren, por allá están los respectivos cortes de carne que generalmente aquí siempre andan. Pero bueno, pues vamos a ver cómo nos va este día. Un día bastante, bastante soleado. En donde se antoja una cerveza extremadamente fría. Pero bueno, miren, aquí están. Apenas, apenas, apenas está empezando a llegar la gente. Como se los habíamos comentado, este es un ambiente familiar, como pueden ver ahí. Pero bueno, ya en su momento. Vamos a esperar ahorita a que empiece a llegar la gente. Nosotros vamos a tomar una chililla por ahí. Ahorita vamos a ver qué va a suceder. Y veremos que sea hermano más adelante con toda la banda. Ahorita vamos a ver qué va a suceder. Aquí, en el CRB Fest, 11a edición. Ahora sí, damos por inaugurada. Por iniciado este segundo día, ¿no? Ajá. Y pues empezar el recorrido ahora sí con nuestros amigos. Empezar las entrevistas. A ver qué nos traen el día de hoy. Qué joyita nos encontramos. Porque el año pasado, la de... Que fue como de rufles, ¿no? Que fue como de papas. De jalapeño, ¿no? Jalapeño. También con Ricardo de River. La de paleta con chile. Cosías bien exóticas ahí que encontramos. Estaban horas, ¿verdad? Ya recordamos, ¿no? A la fecha, ¿no? Sí. Y pues aquí escribimos también otros amigos. Que ahorita hasta la fecha nos hemos hecho muy, muy buenos. Y otros que ya no veíamos. Ahorita más adelante vendremos ahí con entrevistas. Para ver qué va a pasar. A ver qué nuevas joyitas traen. Y pues ahora sí vamos a tratar de pasar todo, todo. Todo evento, puesto por puesto, stand por stand. A ver si es suficiente este día. Porque sí está bastante grande. La neta está bastante grande. Apenas está llegando la gente. Pero bueno. Ahorita ya en el video, en la introducción, pues ya vieron ahí el recorrido rápido. Está grande, está mamalón. Y el sol está bien satánico. Pero la cerveza está fría. Así que aprovechar, Banda. Vamos a empezar. Vamos a aprovechar. Entonces, pues bueno, anímense porque cada año se hace cerveces. De momento vamos bien. Está todo night. Ya iremos platicando con nuestros amigos. Pero vengan a disfrutar. La verdad vale mucho la pena. Así es. Y pues está rico, está rico. La verdad está para el calor. Sí, sí se antoja una buena chela bien fría. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara este recorrido, ¿no? A disfrutarlo. A ver qué pasa. A ver cómo acabamos. Y bueno, quédense con nosotros. Y pues vamos a seguir platicando con nuestros amigos. A ver qué joyitas encontramos más al rato. Pues con la vanita estamos aquí con Bulín. Con el buen maestro Limón. Carnal, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos, aquí andamos. Pues estamos ya aquí en el cervefés, hermano. ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿Qué tal está apareciendo? Pues bueno, estamos chidos. Estamos empezando. La verdad es un chingo de calor. Vénganse con protector solar, con sombreros, con todo. Y la verdad de honor a lo que traemos, pues ya saben, traemos las chelitas oficiales del Hell and Heaven, que son nuestras geles, nuestra hidromiel y nuestra donkel. Pero también traemos una edición especial que le hicimos a Círculo de Brujas, que es una escuela de brujas. Oh, va, va, va. Es una hidromiel semiseca de 12 grados de alcohol. Está sequesona, está alcoholosa, está fresca. Y la ventaja que trae esta chela ahorita para el calor es que, bueno, esta hidro, es que está carbonatada, ¿no? La diferencia es que las hidromieles que ahorita hemos estado haciendo están carbonatadas. Entonces, este, la verdad es que están, están bien, están chidas. Vengan a probarlas. Esta está, traemos poquitas cajas. A veces que aprovechen para que se acaben. Oye, carnal, y háblanos tantito de, estoy viendo las etiquetas y están muy, muy chingonas. ¿De dónde sacaron esa idea? Estos diseños los traemos, los hicimos en coadyuvancia con Hell and Heaven. La verdad es que el primer año hicimos unas etiquetas muy sencillas por el tiempo. Y estas ya nos dedicamos un poquito más a meterle entre ellos, nosotros, a que quedara un poquito más ruda, para que se viera un poquito más la temática del Hell and Heaven. Y, este, y pues bueno, fue eso, la verdad. Nuestras etiquetas como tal, pues siempre están nuestros totem oficiales, que es el jabalí, el cuervo, se alcanza a ver ahí el cuervo. Y bueno, y ahorita la Gelas, que va a ser nuestra cerveza de, este, de línea, va a traer el, eh, un puma, un lobo, perdón, un lobo. Un lobo, y bueno, vamos a hacer ahí otras chelas, va a traer ahí un dragoncito. O sea, todos traemos un totemcito en cada una, para que queden chingones los logos, se vean bien, se vean muy temáticas a lo que hacemos, y este, y no haya ningún problema. Entonces, todo este chingo. Oye, y por ejemplo, en el Hell and Heaven, ¿cómo ves la preferencia de la banda? O sea, que generalmente, digo, los conciertos, pues es lo, pues las macros y eso, pero ahorita ustedes se han estado moviendo ahí, güey. ¿Cómo ves la, la preferencia de la banda? ¿Qué les ha parecido? ¿La demanda? ¿Cómo va? Les ha gustado bastante. La verdad es que les ha gustado bastante, para nosotros la, la aceptación ha sido increíble. El tema de, de traer a, eh, cerveza artesanal a un evento masivo, digo, no es que estamos pleneros, para nada lo somos, ha habido otro, tenemos grandes amigos como Morenos también que ya se han metido por ahí a Lady City, y este, y por ahí hay otros cerveceros que pues están, digo, todos estamos echándole ganas para meternos a cosas grandes, ¿no? Sí, claro, claro. Y el tema aquí es, pues cada quien cuidar nuestras cosas. Nosotros estamos tratando de cuidar mucho Hell & Heaven, le estamos llevando buen producto, producto bueno, de calidad, la verdad, estamos, tienen pasteurizados, las hacemos con mucho cariño, la verdad, yo de cervecero pues tengo ya algunos años, ya casi 15 años, entonces, este, pues vamos poco a poco con ellos, vamos poco a poco creciendo también orgánicamente con Hell & Heaven, eh, no queremos alocarnos y hacer como todo un chingadazo, pero este, sí, se ha tenido muy buena aceptación, nos han llegado pocos clientes allá, que sí me dicen, oye, eh, sí le siento tal cosa, sí le percibo tal, le encuentro tal, me gusta esto, el caramelo, esta cosa que sí, más o menos tienen como el conocimiento, pero la banda metalera es muy gustosa, la cerveza artesanal, está, está, está increíble, la verdad es que me, me, estoy muy contento con, con el Hell & Heaven, porque la banda es muy limpia, es, este, muy consumidora, gracias a Dios, a la banda metalera les va bien para que me consuman, y yo estoy muy agradecido por eso, y este, y está chingón, la verdad es que eso es lo, lo bueno. Las cosas de calidad se trabajan, ¿no? Claro. Poco a poco, para dar lo que, el resultado que nos han estado dando, que nosotros ya también hemos probado varias, ¿verdad? De, de bullying, y la verdad es que, trae, sí, manches. Pues esperemos este sea nuestro tercer año, digo, las cervezas de línea que traemos, ahorita acabamos de cocinar nuestra IPA, hacíamos una doble IPA, ahorita la bajamos a IPA, vamos a trabajar más en esa IPA, vamos a hacerla, este, que, que sea nuestra chica, chica, chiquita medallas, chiquita medallera, y este, traemos ya nuestra For In Extra Stout, que también ya en unas semanas cocinaré, vamos, esa ya tiene varias medallas, ya tiene dos, tres medallas, hacemos las colaboraciones que hacemos, este, también ya son de medalla, traemos ahí una Sour de Guayaba, colaboración con Chupa Testa, que también ya trae medalla de plata ahí con Copa Centro, o sea, traemos dos, tres cositas ahí interesantes. Cosa que metemos, cosa que ganamos, casi, casi. No, la verdad es que ya consumimos la calidad de, de Gullin, y ya, si han visto nuestros videos, ya saben que salimos ahí ya, en varios, varios videos participando, cotorreando, y carnal, para la vanita que, que quiera, en qué precio nos viene manejando el día de hoy. Pues mira, las chelas normales, o sea, las chelas, 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 la tenemos en cincuenta la pieza, y las hidromiles las tenemos en setenta. Ja, la caja la tenemos en ciento cincuenta de tres piezas normales, bueno, de cualquiera de las tres, eh, esta igual, también la metemos en el combo, o si quieren de hidromiles las tres, se las dejamos en doscientos barrios. Ah, mira, está súper bien, güey, no. Bueno, la promo, la ganga, y vengan que se acaba. Oh, la neta, sí, eh, o sea, esa oferta, la verdad, está muy, muy chida. Sí, pues si van a estar aquí a las dos de la tarde, vamos a tener una cata, justamente, vamos a presentar en las hidros, allá, y vamos a hablar un poquito sobre la cerveza artesanal en los festivales, aquí en la zona de conferencias y de catas, para que vengan y le cotorren. O sea, esta banda, pues para que le caiga bueno este video, ya va a estar saliendo, lamentablemente lo vio. Ya, 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 bueno, entonces ya no vengan, ya, 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 ya. No, pero la verdad, si tienen la oportunidad de ir a varios eventos, síganlos también a ellos en sus redes sociales, porque pues ahí aparece en qué eventos van a estar, si son afortunados de ir a Argel Ángeles, pues bueno, ahí van a poder estar. Instagram, arroba, casa cervecera Gulling, Facebook, casa cervecera Gulling, ahí estamos, mi Facebook personal no se los va a dar de a pedo. ¿El OnlyFans, carnal? El OnlyFans tampoco, porque soy gordito y no les va a gustar, les va a encantar. Pues ahí está, bueno, para que se animen, lo sigan, la neta es que, 10 de 10, o sea, súper recuérdida de la chela, la verdad, el maestro cervecero Limón, se las ha, o sea, se las ha ahorita, es un gran conocedor de este tema, y pues vayan a ver el video anterior, justamente, donde ahí lo entrevistamos también, pues para que se den grasa a banda, y pues nada que decir, la verdad es que Gulling, la neta, puede decirse que también patrocinado de los Chilangation, porque la neta, siempre que tenemos la fortuna de encontrarlos, Chahín y a todos ellos, la neta es que muchas gracias, porque pues nos invitan, y no solamente chelas, sino pues, la verdad, muchas gracias, porque nos apesta con comida, y eso la verdad es que, no, pues. La idea de esto, yo siempre lo he dicho, y es la, es la, este, la fe que profeso en este negocio, si no nos juntamos, si no hacemos todos apoyo en un negocio tan pequeño como la cerveza artesanal, cuando chingados vamos a salir adelante, si nos seguimos peleando unos con otros, si un wey te chinga por acá, si un wey tiene envidia por allá, mira, aquí estamos donde están de, creo que somos 12 cerveceros, todos cotorreando, todos tenemos las mismas oportunidades, ahí están los demás compadres, echando, echando, este, pues echándole ganas, wey, buenas cervecerías, ahí está Revoltosa, que su cervecero, cervecero está disiderado, ahorita lo acabo de ver, o sea, traen cosas interesantes, o sea, vénganse para acá, hay cosas chidas, todos hay que tener buen apoyo con todas las cerveceras, ahí está épica, o sea, de las que conozco, digo, aquí hay algunas cuantas, pero, pero sí, pero esos son esos detallitos que, para quieran creer, o sea, la banda cervecera, o sea, todos los que somos de, 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 de este, de este, pues sí, medio, pues la verdad es que todos apoyan, o sea, son detallitos que la verdad se agradecen, o sea, todos somos muy unidos, la verdad, está, está, está chido. Claro, ¿para qué chingados nos peleamos, no? Sí, a ver, sí, pues esa también es la idea, porque en un ambiente sano, la, la banda que no ha probado una cerveza personal, se anima, güey, ¿no? Viene, se la pasa chido, y dice, pues oye, güey, el ambiente está padre, por ejemplo, ahorita está bien familiar el ambiente, güey, y pues qué mejor, ¿no? Que también empezar a gelar sangre nueva también, pues para que apoyen aquí a los productores mexicanos, ¿no? Sí, claro, definitivamente, definitivamente, creo que ese es un tema muy importante, no hay cervezas industriales, nacionales ya, toda la producción cervecera nacional es, es independiente, o artesanal, como lo quieran decir, este, tratamos todos de crecer, de hacer crecer este negocio, digo, nosotros tenemos un negocio, un evento masivo, nos queremos dedicar mucho a los eventos, estamos viendo que, que es, es nuestra pequeña o buena forma de generar publicidad, de generar buenos contactos, de generar ventas, de que la gente nos conozca, de la gente que está, que es, que es objetivo, la gente objetivo, el target que traemos, la gente que va a los festivales, ¿no? Entonces, este, la verdad es que luego sí es complicado, el mismo entorno cervecero en las tabernas, que a veces les cuesta trabajo a ellos vender la cerveza, entonces por lo mismo nos cuesta trabajo conseguir ese, ese capital que, que estamos invirtiendo, ¿no? Entonces, este, pues estamos ahorita haciendo ese pequeño, ese pequeño cambio, dedicándonos este año a festivales, a ver qué tal nos va, entonces nos van a ver en un chingo de festivales, seguramente vamos a estar en Cerveza México, este, vamos a estar en, ahorita va a ser el de Cuautla, Morelos en abril, va a ser en Texcoco, el Texcoco Beer Fest, vamos a estar en Chilitla también, vamos a estar en, este, en Tepozotlán creo, vamos a estar también, o sea, vamos a estar en varios, varios festivalitos, sí, es como debe de ser, y pues bueno, pues hasta ahorita va empezando esto, apenas está llegando la gente, se ve que se va a poner bueno, esperemos, y pues cualquier cosa, cualquier, este, situación que ustedes gusten, cerveza de Ghoulin, ya está en sus redes sociales, a nosotros también nos puede mandar un mensajito, ya nosotros nos mandamos el contacto directo, formas para conseguir cerveza buena, existe hoy en día, ¿no? Sí. Aparte del cervecero no toma, toma agua. Aquí está, para que sea, ¿no? Manténganse hidratados banda, para que puedan disfrutar más. Y pues nos vemos hace ratito, maestro Limón, pues bueno, vamos a seguir dando la vuelta. Gracias, gracias a los dos. Y vamos a ver que más joyita nos encontramos.